¿Cuánto cuesta Dios para ti? Obviamente Dios, el Rey del Universo, no tiene precio. Pero en muchas ocasiones nosotros lo hemos vendido. Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Y se dice que una por cada año. Pero con nuestras decisiones, a veces por menos de una moneda lo vendemos. Lo traicionamos, lo rechazamos. Le damos la espalda con mucha facilidad. Esta misma historia se repite constantemente. Hay que darnos cuenta de que nuestras decisiones están trazando ese plan de salvación. Todo esto que Jesús ha hecho con sus discípulos, ahora lo está haciendo con nosotros. Hay que apropiarnos el Evangelio. Vivir en esa cena que es la Eucaristía constantemente para fortalecernos. Solo desde ahí vamos a poder amar de verdad. Solo desde ahí estaremos dispuestos a sacrificarnos, igual que Él. Nadie, nadie lo va a hacer como Él. Él, por ti, nadie. Así es de que ese amor no tiene precio.